¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Aunque nos podía haber cazado a los dos, eh O sea, si lo tiraba ahí con efecto y demás Nos cazaba a los dos pero echando hostias Y daba igual... Es que ese es el tema El buberán te toca a ti Que es una puta mierda, le toca al de atrás Y tú ves que asesina a 15.000 pavos Que están delante de ti, o sea, es que es increíble Yo no entiendo lo del buberán O sea, yo muchas de las veces los lanzo y es como No sé, yo juraría que lo tiro Recto, o sea, recto para dar a alguien Y ni siquiera le doy a ese alguien Es que es... Es muy raro, tío Es que es muy tope raro Encima, ya te cagas cuando parece Que les pasa por encima Eso yo sí que sigo sin entender aún más Pero bueno, nos tenemos bastante lejos Muy lejos O sea, se deben estar dando alegría entre ellos Echando... Básicamente Echándose mierda unos a otros, caparazones Etcétera, etcétera Y pues como que me están dejando un poco a mi bola Y eso lo agradezco Porque ahora si me tiran un caparazón azul Pues al menos podremos... Joder, podremos luchar otra vez por el primer puesto Joder O a lo mejor ya ni me pasan Porque tal como están las cosas, chicos Fijaros que le entorros, tío What the fuck Pero veis, este es el tema de cuando vas primero O sea, vas primero, no te pegan O sea, llevamos media hora dando... Derrapazos sin ningún problema Y no nos han pegado absolutamente nada Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que vamos sacando ventajas Vamos sacando ventaja Y esto es lo que pasa Ay, Dios mío Hay un pequeño snowball Pero bueno La cosa es que da el primero Quiero que da el primero Para conseguir puntos Más puntos Lo que no sé es para qué coño quiero los puntos Y luego cuando empecemos Mi hermano y yo El del ROAD 10.000 puntos Pues creo que lo mandaremos un poquito a la mierda Los puntos que hay en esta cuenta O sea, es un poco así como... ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Perfecto! O sea, que vamos Todo el esfuerzo que estoy haciendo ahora mismo Se va a ir a la mierda ¿Vale? O sea, es que no me han tirado ni un puto rayo Ni un puto... Un puto blooper ¡Nada! ¡Pero qué aburridos, tío! ¡Pero qué cojones! Mira, los... Pero si están... Se están pegando constantemente entre ellos ¡Les tengo envidia! ¡Ja, ja, ja! Oye, pues es como que al final ¿Sí? ¿Donkey? Ah, no, no, no Bueno, pues tampoco ha subido tanto El Bilba la era Donkey Y jodo el cabrón ahí de último ¡A quinto! ¡Ja, ja, ja! ¡Aude sus huevos! Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao! ¡Oh, la más que tenemos aquí Que estamos con una partiduki más! Y bueno, se han añadido más gente Más diversión Ya sabéis Eso siempre O sea, siempre De los eones Eones Espérate que con la tontería Iba a decir Con la tontería Espérate que me quedo sin turbo No, pero me he quedado sin caja Eso sí ¡Joder, tío! Ya empezamos bien, ¿eh? O sea, es que siempre me hacen lo mismo Me adelantan todos Por la mierda de turbo Y luego me voy cogiendo rebufos por ahí Y voy adelantando Pero hubiera estado bien Tener alguna cajita mágica Y algún caparazón Es que los que tenía de antes Es que si hubiera tenido un caparazón Los hubiera... ¡Eh! ¿Qué cojones? Primera vez que me pasa eso, tío ¿What the fuck? Me choca con la esquina esa Vale, pues Ya sabemos una cosa más A ver, ¿quién es el huevo Que se come mi banana? Y sí Lo he dicho así Para que suene mal Alguien se la ha comido ¡Ay, Dios mío! Vale, caparazón Un caparazón hermoso Va a ir pa' ti ¡Pumpa! ¿Eh? Le dan el aire, ¿no? Sí, le dan el aire Míralo, míralo, míralo Sí, yo sí Ahora está el último ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué se joda! ¡Qué se joda! Sí, soy malo Soy la maldad personalizada ¿Tanta vuelta para luego darme unas monedas? ¿En serio? Es que siempre me haces lo mismo, tío Además es que yo no sé ni por qué ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Hostia! Esto es perfecto, colega No me quejo Y más monedas De eso sí que me quejo Porque tampoco vamos tan adelantados de ellos Y pues como... Como consiga el segundo o el tercero caparazones rojos Me voy a ver en la mierda Oye, ya vale, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! A ver, no pido una bocina Ni pido un caparazón rojo Solo pido una banana O un caparazón verde ¿Tanto es pedir eso, tío? ¡Me cago en Dios! A ver, a este paso ya verás tú Me van a... ¡Joder! Vale, a ver La cosa es que estoy teniendo mucha suerte Porque no les está tocando ningún caparazón rojo Y eso es raro Dios, creía que no cabía ¡Otro más! ¡Pero por Dios! ¡Para ya! ¡Joder con las putas monedas! Ya verás tú Ya verás ¡Joder! De verdad, ¿eh? Cuando empiezan así Y no terminan Es que parece que lo hacen pa' joderte En plan, ha ganado el anterior Pues ahora no te... ¡Aleluya! 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 Aunque ya al final Pues bueno, sí Sí No vamos a verle ningún mal Porque al fin y al cabo Pues no serviría para cubrirnos aquí Pero me cago en la hostia Siempre con las putas monedas De la misma manera Esta vez no ha habido accidentes ¿Vale? Pero ya me ha pasado muchas Pero que muchas veces Que por tocarme moneda, 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 moneda Me han terminado aniquilando Pero lo que sí está aniquilando De mala manera ¡Ay! ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Chao, chao! ¡Hola! Pues aquí encontremos Con una partida Y más Y bueno, nos ha tocado La cumbre de Wario Y por cierto Si no, no sé si os habéis fijado Había uno que se llamaba Pokekin O algo así No sé, es un poco raro Pero bueno ¡Ay! Cumbre de Wario Me traes más desgracias Que alegrías Yo no sé qué coño pasa Con este mapa siempre Me... No sé Termino cagándola Creo que es por coger Intentar siempre coger El atajo del PRI Me cago en la hostia Joder Bowser con ese coche Y con las ruedas que tiene ¿Sabes? A ver quién lo saca de la calzada A ver, estaría guay Darme un rebufo A ver, estamos así todo el rato Me adelantáis Yo cojo rebufo Y os adelanto ¡Pero no os alejéis! Joder Venid aquí Va Rama 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 Dame Dame amor Pues no, no me das amor Pues... ¡Uh! Me ha salido No me lo puedo creer ¡Hala! Ahí te quedas Detrás de mi culo Te gusta mi culo, ¿eh? Pues ahí lo vas a ver Un buen rato ¡Uh! Vale, vamos a hacer una cosa ¡Turbo! ¡Uh! Pues no ha salido mal Vale, ahora la cosa sería Bien Gira por favor Es que de verdad Los rápidos estos Yo no sé que tienen Que no gira el coche Es como ¡Ah! Que te comen la piedra Y luego esta cámara lenta Es que no te queda otra A ver Menos mal que me ha dado Por cogerla de al lado, ¿eh? Ya empezamos ¡Una moneda! Venga A ver hasta cuántas Contamos, ¿vale? O sea De verdad A ver hasta cuántas Contamos Oye, vamos a probar Una cosa nueva Vamos a ir por aquí Eh... El que sepa derrapar Ir por este camino Es diez veces mejor Porque fijaros Los turbos que sacáis O sea Si os fijáis Casi adelantamos Vamos al primero ¿Vale? Segunda moneda A ver Venga Vamos a por la tercera Venga ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Sí! A ver No piro un caparazón rojo Dame uno verde Y ya me las apaño yo Para darle al jirimongui este Cabe un dios El satanás Y un tolcopón sagrado Oye ¿Qué coño pasa en esta ¿Qué coño pasa con las monedas, tío? O sea Por favor ¿Qué pasa? O sea No, de verdad Me gustaría saber ¿Qué cojones pasa, tío? Me estoy poniendo de mala hostia Es que de verdad, tío Me cago en dios Esto ya es una tomadura de pelo, tío Venga Que puto potrudo de mierda Claro Me tocan monedas Y a ti te toca todo puto Perfecto Para cubrirte el culo Así como quieres ¿Qué coño te adelanté yo aquí a la peña? Es que siempre me pasa lo mismo ¡Oh! Dios Con las monedas Por favor De verdad Nintendo Por favor Meter un parche Y regularlo de las monedas Porque no es normal ¿Vale? Y se ha podido demostrar en esta partida Y en la anterior Que Por favor, tío O sea Monedas se averigüe ¿Pero qué mierda es esta? ¿Pero qué mierda es esta, jorela? Que mala hostia me pone esto ¿Pero qué mierda es esto? Gracias.